¿Por qué te vas a matar la soledad? Otra vez porque es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero Por favor no digas que me has dejado de amar porque yo me enamoré Y es algo que me rinde a tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste y mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste y mi alma morirá Estos son los éxitos Yo que te amo Y este es tu rumbo Y de decirle para dos Para quien, 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 quien Para ti también Buena conversación Yo triste y tú riendo Tan bien que yo sufriendo Y el día y tu la noche Y todos son reproches Yo triste y tú riendo Yo solo y tú viviendo Pero tú estás perdiendo Tan triste como yo Porque en el fondo tú Estás sufriendo como yo Y no No encontrarás a nadie Con el mismo amor Y es que ya lo verás Y a veces que te engañarás Porque Nadie en el mundo puede amarte como yo Estos son los éxitos Yo triste y tú riendo Tan bien que yo sufriendo Y el día y tu la noche Y todos son reproches Yo triste y tú riendo Yo solo y tú viviendo Pero tú estás por dentro Tan triste como yo Porque en el fondo tú Estás sufriendo como yo Y no No encontrarás a nadie Con el mismo amor Porque te robarás Y a veces que te engañarás Porque Nadie en el mundo puede amarte como yo Buen aniversario Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos y perfectos Flotando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir en la vida Como me heriste a mí Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños Y engañarme otra vez Voy a partarme contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos En el juego por ti Te defendí ante todos Hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes sentir Y si tu amor me lastimó Tu amor me curará Buena aniversario Si eres tú Porque mi amor Jamás serás Infiel Infiel Yo que quemé mis manos En el juego por ti Te defendí ante todos Hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Infiel Es solo éxitos